Good evening. Hola, Carlos. ¿Me escuchas? Hola, Yuri. Mucho gusto. Ok. Averigüe respecto al uso de la piscina. Ahí en el Polvorín y allá en Ciudad Merliot. Ahí están dos plazos. El problema que yo podría acompañarte a ti, pero mi factor del problema es el tiempo. Porque tengo tres fines de semana que voy a trabajar con piscutivo. Y ya en la segunda semana de marzo salgo por el país. ¿Por qué aquí sostiene no vano? No, tú puedes ir porque vas a pagar. No, tú podrías ir conmigo de choto. Agarramos un carril, un pedazo de piscina y a nadar. O sea, de gratis. Y va conmigo. El problema de mi factor es el tiempo. Y yo en marzo... Creo que vale 15 dólares el mes. Son tres días a la semana. Mira, escribime y yo te doy toda la información. ¿Perdón? Está bien, le escribo. Le escribo. Sí, escribime mañana. Y ahí estamos, ¿de acuerdo? Gracias. Vamos a ver un chat que yo tenga tiempo libre para que podamos ir y más tranquilo ahí. Ok, gracias, Yuri. Oh, ya sabe, Carlos. ¿Por qué cosas te llevas todo? Muy buenas noches. Hola, teacher. Hola. ¿Can you hear me? Hola, teacher. Buenas noches. Hey, nice to see you again, all of you. Hope you are doing well. All right, let's start another English class. Today. Right, today it is 9. February 9. All right. Ok. Vamos a iniciar una clase más. Hoy es 9 de febrero. Ok. Clase número 12. Ok. Ya estamos a poco de finalizar la clase. Las clases. Gracias. Ok, bueno. Vamos a hacer un pequeño repaso de las WH questions. WH questions. Ok. ¿Cuáles son las WH questions que ustedes recuerdan que estudiamos en la clase del día de allá? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Where? ¿Qué? ¿When? ¿Qué? ¿Win? ¿Qué? Ok, good. As you mentioned, we have a what, we have where, we have when, we have how. Sí, me teacher, el que tiene la música, el que cierra el micrófono. Hay mucha interferencia. Ok, tenemos how, where, who's. ¿Cómo tenemos? ¿Cómo más tenemos? ¿Wish? ¿Wish? Ok, excelente. Bye. Para. Vamos a ver una presentación para recordar un poco sobre las WH questions. WH questions. ¿Pueden visualizar mi presentación? Sí. Ok. Sí. Sí. Ok. Tenemos una pregunta. Do you, do you need a, do you need a t-shirt? Ok. Yes, I do. Yes, I do. Podría ser la respuesta. Yes, I do. Ok. También si agregamos una WH question, vamos a decir, what do you need? El que necesitas. Ok. I need a t-shirt. I need a t-shirt. Entonces, cuando agregamos una WH question, ya sea, what, where, how, who, lo que hacemos es abrir, hacer una, una pregunta abierta. Esto obliga a que el, el, el que va a contestar, no tiene una respuesta más amplia y no solamente sí o no. Ok. Entonces, what la utilizamos para, por ejemplo, para objetos. Ok. Por ejemplo, what, what is your name? What is your name? ¿Cuál es su nombre? What is your name? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Ok. Entonces, si solamente utilizamos, hey, do you need a t-shirt? En ese caso, solo nos van a contestar, yes, I do. Ok. No agregamos información extra. Únicamente respondemos sí o no. Pero cuando agregamos una WH question, lo que hacemos es, podremos decir que es forzar al, al que le estamos preguntando, que nos dé detalles. Ok. Entonces, esa es la, alguna de las diferencias. What do you need? You need a t-shirt. What color? ¿Qué color? Ah, I need a yellow one. Ok. Entonces, we use what to ask about things. Para preguntar acerca de cosas. Cosas. What? 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 Ok. We use what? To ask about things. To ask about things. Ok. También. Tenemos. What do you need? Esto significa, ¿qué necesitas? El verbo need significa necesitar. Entonces, decimos, what do you need right now? ¿Qué necesitas ahorita? What do you need? Ok. Ok. Entonces, la respuesta. I need, I need a suit. I need a suit. Suit es traje. Un traje. De corbata. Con el sac. Eso es un suit. Ok. Ok. What do you need? What do you need? I need a suit. Ok. What does his sister like? What does his sister like? La respuesta sería, she likes the red dress. ¿Qué le gusta a su hermana? A ella le gusta el vestido rojo. She likes, she likes the red dress. The red dress. ¿Qué le gusta a su hermana? What color? What color do you want? What color do you want? Ok. Otro ejemplo. What color do you want? Ok. What color do you want? Ok. Sería el azul. Blue. Ok. Blue. What color does Clary like? ¿Cuál es el color que le gusta a Clary? What color does Clary like? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Cómo podríamos contestar esa pregunta? What color does Clary like? She likes. She likes. She likes. Yellow. Yellow. Ok. She likes yellow. Ok. She likes yellow. Muy bien. Ok. What size? What size do you need? ¿Qué talla necesitas? What size? What size do you need? Size. Ok. Extra large. Extra large. Ok. What size that Peter want? Small. Ok. Small. Entonces tenemos otro ejemplo. Utilizando what. Otro ejemplo utilizando what. Que si lo utilizamos para preguntar por cosas. Ok. Ahora vamos con el uso de which. ¿Alguien recuerda cómo se utiliza which? Por ejemplo, para decir cuáles. Exacto. Bueno, estamos preguntando más de dos opciones. Por ejemplo, which colors. Plural. Which colors do you prefer? Ok. Y what es únicamente para uno. What color do you need? Ok. 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 Teacher, una pregunta. Adelante. No, solamente sería un ejemplo. Why do you like the color of the blacks or blues? Sería which color, which color, which colors, plural, which colors do you like? Y me dijo blue en yellow, ¿verdad? Sí. Sí. Which colors, plural, which colors do you like? Ok. Ok. Entonces, utilizamos which cuando preguntamos acerca de diferentes opciones. Ok. Presentamos diferentes opciones. En nuestro caso, colores, dos colores. Ok. Por ejemplo, acá estamos, tenemos dos opciones. Tenemos el brown, tenemos el pink one. Ok. Podemos contestar the brown one. Cuando le agregamos one acá, pues cuando se dice el café, por ejemplo. El brown one. Brown one. Entonces, utilizamos which cuando estamos preguntando por diferentes opciones. Ok. Por ejemplo, si le dicen which car, which cars do you like? Toyota or Honda? Estamos dando dos opciones. Which soccer team, which soccer teams do you prefer? Real Madrid o Barcelona? Ok. Así diferentes. Ok. What, which foods do you like? Tacos or pupusas? Entonces, estamos preguntando por diferentes opciones. Dos opciones. Otro ejemplo. Which pants, which pants does he want? ¿Qué pantalones le gustan o ella quiere? ¿Cuál creen que ella quiere? El blue one or grey one? Grey one. Excelente. The great ones. Ok. Muy bien. Excelente. The great ones. Muy bien. Why? ¿Cuándo utilizamos why? ¿Cuándo utilizamos why? ¿Por qué? ¿Cuándo preguntamos? Excelente. ¿Y cuándo? ¿Y cómo contestamos? Because. 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 Excelente. Ok, por ejemplo, es un error. Usted dice, si digamos que le preguntan, why, ¿por qué no fuiste a la fiesta? Why, why didn't you go to the party? Y si usted contesta, why, I was sick. Está totalmente incorrecto. Tenemos que contestar con because. Because. Ah, because I was sick. Estaba enfermo. Because I, I was busy. Busy. ¿Qué era busy? Because I feel a little sick. Exactly. Because I feel, I felt a little bit sick. Ok. Entonces, preguntamos con why, que es por qué, y contestamos because. Because, que significa por qué. Ok. Entonces, why lo utilizamos para preguntar acerca de razones. Y contestamos con because. 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 Escribe because, pero se pronuncia because. Because. Estamos claros en el uso de why? Sí. Ok, excelente. Ok, tenemos ejemplos. Why do you like this sweater? ¿Por qué te gusta este sweater? Why do you like this sweater? Because, 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 because it is new. Porque está nuevo. Because it is new. Why do you, why, your, why does your friend like those sneakers? Sneakers son tenis. Como para ir al gimnasio, caminar. Sneakers. Because they are cheap. Porque son baratos. Because they are cheap. Because they are cheap. Ok. Acá está un poco de la estructura. Cómo formular preguntas. Ok. En el presente simple. En el simple present. Recuerden que en el Simple Present utilizamos dos auxiliares, que son do or does, más el sujeto o el pronombre, podría ser he, she, he, they, we, más el verbo en su forma infinita, en su forma base. Su forma base significaba que no había conjugación, no agregábamos s o es a los verbos. Un ejemplo de ello, what do you like, que te gusta, what do you like, tenemos la wh word, en este caso sería what, tenemos do or, en este caso utilizamos do como auxiliar, ya que el sujeto es you y el verbo en su forma base es like. Otro ejemplo Ok, lo voy a dejar un par de minutitos para que usted pueda copiar la estructura de cómo formar preguntas en el presente simple. Captura fotografía o si lo desea copiar. Está muy interesante esta presentación, pero al grupo no la podrían mandar. Sí, puedo tomar fotografía. También usted puede ir tomando fotografía de las... Ok, tenemos que recordar el uso de do or das. Do or das. Cuando utilizamos do, con cuáles sujetos utilizamos do. Con cuáles. Si, con cuáles. Si, con cuáles. I, you, we and they. Exact, exactly. Y das, utilizamos con. Is she it. Excelente. En este caso, ¿con qué pronombre debemos de contestar? You. Excelente. En este caso, vamos a contestar con estos sujetos. Puede ser con... Vamos a preguntar con I, con you, con we o con they. Ok, únicamente con esos cuatro. Cuando hacemos preguntas con do. Ok. Y con das, utilizamos los sujetos. He, she, it. He, she. Ok. He, she or it. Estres. Ok. He, she, it. Ok. 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 Ahora es tiempo de que ustedes creen sus oraciones. En este caso sus preguntas. Así que vamos a crear dos preguntas. Una utilizando do y otra utilizando das. La wh question usted la escoge y el verbo también. Una con do y una con das. Do y una con das. ¿Por qué? Les envié la presentación. Gracias. 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 Thank you. Gracias. Gracias. Water survivor más tarde. Free. Finish. Ochoa. Lo que más me cuesta, me siento tonta. Ochoa. Lo que usted solo dijo es que íbamos a hacer dos preguntas de do or das, ¿verdad? Y de which y what. Usted elegía cuál WH question quería. Ah, ok. Quería why, where, how. Yo hice una de cada una. Una de do, otra de das, otra de which y una de what. Ok. No, pensé que sea. Miss Raquel, finish. Excellent. Miss Marisol. Ok. Miss Wendy. Excellent. Ok. Miss Flory. Miss Gracia. Finish. Excellent. Ok, vamos a esperar a nuestro compañero. That's why we like to do whorder. I'm like to escape. Yes. Okay. Okay. My name is Rodrigo. I'm Parker. Hi. Happy autumn. All my sun isém. una pregunta ¿en cuánto tiempo acabamos esta unidad? una semana después de esta hay que volverse a inscribir, mi pregunta es ¿la unidad o las clases? es que la unidad son cuatro unidades que se dan una por semana ahorita estamos iniciando la unidad 3 vamos a terminar esta es la clase 12 faltan 8 8 clases terminaríamos la otra semana así es y después bueno les piden a ustedes los documentos a recursos humanos y ahí creo que se tarda como de una a dos semanas para iniciar el módulo 2 principiante módulo 2 ok mi pregunta es que si yo no puedo continuar con el módulo 2 en otro momento yo lo puedo retomar sí sí pero no sé cuánto tiempo la espera ajá es la pregunta ustedes avisan siempre o como creo que usted tiene que comunicarse con en este caso con inglés corporativo o con recursos humanos ok thank you teacher ok bueno vamos a iniciar con las preguntas que crearon ok algún voluntario yo te sir adelante este para hacer el dúo das el dúo dice do you remember do you remember my name do you remember de una vez se fue a la pregunta ok directo y como pregunta en das usé does she remember my name no sé si está correcto sí está bien ajá y en which y en what usé what color it is y la otra sería which porque usted dice que es para varias cosas sería which flavors do you have que o sea este que sabores tienes which flavors me me puede repetir la primera what color algo así me what color it is it is como es pregunta así verdad y de ahí me dijo which which flavors do you have que sabores tienes do you have excelente ok flavor do you have ok que puede ser flavors do you have que sabores tienes excelente cuál es cuál es este color what color is it excelente mister otro voluntario que desea compartir las preguntas bueno judy adelante bueno no sé yo me confundí pero bueno confundiéndose se va aprendiendo si 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 do i like run do i si do i like run y con das escribí he does can jump perdón does he can jump does he does he jump can usa la palabra quien de poder si pero en ese caso cuando se utiliza quien es diferente la forma pregunta vamos a llegar a esa parte ok bueno hasta ahí pique porque no comprendí muy bien excelente la pregunta está bien formulada otro voluntario yo adelante um where do you live when does she finish her homework where do you live ok good when does she finish her homework muy bien excelente en este caso ella aplicó las wh questions muy bien también aplicó do el auxiliar más el pronombre you y el verbo excelente muy bien alguien más quisiera compartir ejemplos yo 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 lo voy a hacer adelante si me sale mala me corrige no se preocupe why do you live why do you like your hope ok why do do you like your hope está bien your your job excelente si está bien why do you like your job porque te gusta tu trabajo where where does live she entonces sería where does she live ok where does she live donde vive ella ella vive en su casa she lives in her house excelente muy bien aplicó la wh each question en este caso why que significa por qué más al auxiliar do el sujeto y el verbo en infinitivo en la segunda utilizó where que es donde does que es para she ok el verbo en infinitivo muy bien buena formulación de pregunta otro voluntario yo yo teacher adelante miss si estoy mal me corrijo why do we have hungry why do we have hungry ok comprendo si está excelente la intención sin embargo para el para referirnos cuando tenemos hambre es estar hambriento literalmente entonces para expresarnos que si tenemos hambre decimos am I why am I hungry utilizamos el ver to be ok es una lo que pasa que nosotros tenemos nuestra forma en español de expresar eso pero en inglés es diferente estamos en verbo diferente pero la intención de la pregunta está muy bien formulada entonces no va el do entonces entonces sería en ese caso why are we hungry why are we hungry porque estamos hambriento porque tenemos hambre ok literalmente sería porque estamos hambriento ok y la otra es when does marry to school when does marry to school el verbo perdón no lo escucho ay no se me olvidó el verbo ok vamos a decir when does marry finish por ejemplo ¿qué? finish cuando cuando finaliza la escuela por ejemplo cuando termina cuando 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 marry finaliza la escuela cuando marry entonces el verbo es finish finish finalizar ok podemos preguntar ¿a dónde estudia mary? ¿cómo sería? when when study ¿a dónde? when es cuando ¿a dónde? entonces utilizamos where ¿a dónde? ah y el auxiliar where does does excelente mary es el sujeto mary study 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 excelente ¿a dónde estudia mary? where does mary study ¿a dónde estudia mary? ok ok gracias y si preguntamos y si preguntamos ¿qué estudia mary? ¿cómo estudia mary? why 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 es porque what 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 excelente mister what they en la auxiliar what does study mary study ¿qué estudia mary? she is she is studying medicine okay otro voluntario otro voluntario con las preguntas adelante where do they they leave my parents ah ok where where my parents adónde viven mis padres ok así ¿verdad? where do my parents live where where do my parents live primero tenemos where que significa adónde de ahí auxiliar do porque estamos con el plural my parents y después el verbo where do my parents live adónde viven mis padres la otra es what does he like excelente what does she like que le gusta a ella what does she like she likes mix pupusas pupusas revueltas she likes pizza ok otro voluntario voy a a intentarlo yo adelante when do you come back excelente when do you come back excelente when do you come back no se ha ido y ya está preguntando cuando regresas excelente la segunda we do do she study english where adónde estudia english we we do we do she estudia english ok primero vamos a situar la la w h ok sería está preguntando adónde verdad ajá cuál utilizamos para lugar este no es que aquí yo quise poner si estudia ajá este w h i we why we ajá why dos si estudia english ah excelente por qué estudia inglés muy bien tenemos una variante why porque ella estudia inglés ah because she wants to work in a call center ajá or because she wants to get promoted quiere un como se dice en español promover un ascenso ajá excelente muy bien yo la respuesta podría ser because she she wants to hit a new new job excelente because she wants to get a new job muy bien ok tenemos otro voluntario para crear las preguntas voy a intentar yo excelente adelante how old do you ah ok preguntando la edad verdad ayer ayer parece que vimos una excelente how old are you are you how old are you porque con are y no con do porque contestamos con el vertubic contestamos i am i am a 20 nears y la siguiente mr carlos it's sure does he like which does he like which t-shirt t-shirt does she ah ah ok shirts todo lo que me yo which t-shirts does she like cual camisa le gusta excelente ok otro voluntario o vamos al siguiente ejercicio ok bueno excelente vamos a ir resolviendo el siguiente ejercicio here we are ok por ejemplo la número uno dice are my keys que creen que está preguntando are my keys están mis llaves where are my keys where where excelente adonde están mis llaves ok la segunda vamos a pedirle la ayuda vamos a pedirle la ayuda a miss marisol que nos ayude en la número 2 está diciendo que es el problema es which o sí which which no creo que sea which porque no hay más opciones no está dando elegir opciones pero anda cerca muy cerca sí abajo por ahí lo dijeron no no es where where es donde what what ok en la número 3 aquí estamos preguntando ¿quién? vamos con miss wendy ¿quién? who excelente who miss jacqueline ¿cuándo? when when excelente miss flori ¿qué tan viejo eres? ¿cuántos años tienes? cerca cerca ¿cuántos? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos? ayuda para miss flori ¿cuántos años how are you how how old are you ¿cuántos años tienes? how old are you I am 25 years old I am 16 years old ok vamos con la número 6 es your telephone number ¿cuál 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 es tu número teléfono? where what what exactly ok no puede ser when porque when es cuando entonces no puede ser cuando es tu número de teléfono no puede ser where porque where es para lugar digamos ¿dónde está tu número teléfono? si decimos why no porque es porque es tu número teléfono como que no no entonces la respuesta es what ¿cuál es tu número teléfono? en la número 7 preguntamos por su nacionalidad where are you from where excelente where are you from ¿de dónde eres tú? la número 8 ¿quién? who is your best friend la número 9 what what ok excelente who are you who are you how are you aquí está aprendiendo cómo estás cómo how are you cómo estás tú how are you how are you voy a cerrar el micrófono teacher porque va pasando el tren ok ya el bus para la excursión ok la número 11 when excelente when cuándo es tu graduación la número 12 por qué why why cuál cuál what is your last name quién who who is your favorite actor edad how 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 ok vamos con Mr. Carlos Gamera la número uno en la segunda parte hey your microphone sir when 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 exactly número dos vamos con Miss Jacqueline cuál cuál era era width eh perdón width tenemos 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 when tenemos where tenemos why 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 les he aprendo de dónde es originaria where 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 ok la número tres are you so happy por qué Miss Marisol por qué estás tan feliz why excelente why are you so happy número cuatro Miss Margarita sería what no 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 perdón how how is your brother excelente how is your brother y la número cinco Miss Wendy es why why excelente ok completamos este ejercicio ok ok de las w each questions ok tenemos un perfect excelente ok give a second ok bueno vamos a a tomar la asistencia de este día ok así que me ayudan con su cámara y cuando escuchen su nombre por favor una consulta esta es la primera asistencia de hoy que manda esta es la primera asistencia de esta noche si no es que ahora que estaba conectado desde las 8 y 40 perdón desde las 7 y 40 ya estaba instalado y cuando me conecto tan tarde que me cuesta ya había pasado lista no no está bien sí pero el el tiempo lo toma la aplicación o sea 4 o 5 minutos si eso el tiempo se pierde no lo cuento yo no crea que estoy diciendo ahorita que va a entrar sino que la aplicación da el por ejemplo excelente a qué hora se ingresó yo solamente me encargo de tomar la asistencia y anotar ok muy bien ok vamos con Mr. Andrés Joel present Carlos Mauricio Gamero Aguilar present Floriluz Portillo de Chicas present Hilma Evelyn Mendoza Caprile Miss Hilma Irene Margarita Menéndez Sánchez present Jacqueline Patricia Morales Fuentes Jacqueline Patricia Morales muy bien Johanna Saray Johanna Saray present José Antonio present ok Karen Azucena Karen Azucena ok Lidia Cristina López Paniagua presente Raquel Estefany Trejo Bonilla present thank you ok Rubidia Marisol Mancía de Herrera present excelente Saúl Saúl Osmin ok Miss Shara Estefany González Monjiva present ok Verónica Arely Ayala Ramírez Miss Verónica Arely Yo creo que ya le comentó algo a usted no se sentía bien de esta luz si 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 tiene razón ok Walter Alexander presente Yuri Antonio aquí está desde las 8 40 Carlos José Chávez I'm here teaching Gracia María Mejía Hernández present en Wendy Karina Argueta Bonilla presente ok bueno vamos a tener una práctica de las WH questions ok vamos a realizar en grupo voy a compartir con ustedes el link ok tal vez alguien me ayuda compartiéndolo en el grupo ok para los que ingresan desde el celular lo vamos a resolver en interviews ok if you have any questions please let me know y hashtag y y y y Gracias. Ahí está. ¿Es Margarita? ¿No le aparece el mensaje? Gracias. 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 La nueve. Cuál es tu correo? Cuál es tu correo? Es What también. lender. ¿Perdón? What? In the mail, mi. Bueno. en el número 10. la pregunta ¿Cómo estás? que le responde que está bien sería hub ¿no? en el número es su graduación ¿para cuándo utilizamos Wayne? Wayne en el 12 Wayne ¿cuándo responde? ¿por qué? ¿cuál? la 13 ¿cuál es? ¿cuál es? la 13 la 14 ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿Cuánto es la edad del carro? ¿Cuánto es la edad del carro? ¿Cuándo es el concierto? ¿Cuándo es el concierto? ¿Cuándo es Cristiano Ronaldo? ¿De dónde vive? ¿Por qué? ¿Por qué estás feliz? ¿Cuándo estás tan feliz? La cuatro. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Las cinco? ¿Cuál es? es guay ¿por qué? muy bien quiero ver la respuesta ¿ya lo mandaste? sí, ya lo mandé otra vez pero no puedo ver la respuesta ay, ya me aparecieron me equivoqué en en varias no le he mandado chica, ya la envió dos veces teacher, ¿está? sí, aquí estoy ya lo hice dos veces y se me borró las dos veces, no sé cuánto tuve si me equivoqué o no ay te va a caer te va a caer mono ¿le aparece ahí la respuesta o debo hacerlo otra vez? creo que no va a aparecer la respuesta sino que la nota ah, pero ¿ya la tiene? la mía la suya ajá o ¿cómo es la cosa? tiene que donde lo está haciendo le tiene que aparecer cuando lo cuando cuando lo finaliza cuando lo enviaste aparece en la pantalla este la nota y te aparece en las que en las que te has equivocado bueno vamos a hacerlo así practicamos gracias sí, ya estuve lo que pasa es que ay, qué mala soy yo actualizar a todo para que no funcionara no me quiere la aplicación pero si si tenías las mismas que yo tengo porque te salió 8 a mí me salió 10 en algo se ha equivocado ella ya ves Johanna estás equivocada pero es que te lo puse te lo leí ahorita el hu el hu no sé cómo se pronuncia no, pero es que Johanna le dice al h al h o w al h o w ay, no, qué derrotada me miro puchica apenas es miércoles puta con Durán cómo no no ay teacher están grabando están grabando sí, está grabando el teacher ahorita ups avisen ¿dónde está? se vio levantado solo se vio la sombrita pero de todos modos hay que dar una grabación dígame no, aquí estaba lo que pasa es que la luz hace que me no aparezca por veces ya va a ver desaparezco pero estoy aquí qué chivo quiero un fondo de esos es fácil por lo menos por lo menos no tiene su foto al fondo ¿verdad? así como un compañero Andrés ese es amor propio Narcisi sí yo puse la misma respuesta que yo y me saqué ocho la misma que yo excelente quizás a la hora de escribir las las preguntas mire que sufro dislexia por eso me regañan en el trabajo no le creo créame Stephanie González ¿no cuál Stephanie González? no es que acaba de ingresar pero ya ya ratos estaba ahí entonces sacaron diez pero usted sacó ocho lo más seguro es que se ha equivocado en la al escribir y como poner who en lugar de how no si ahí está escribido bien no Johanna una pregunta usted también va a ser el teacher nuestro en el módulo 2 pues creo que viendo las cosas ya no va a creer que sea ¿por qué? nos ve tonto no 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 va a querer usted o usted no va a querer usted no va a querer ahí déjale a Sara o qué que eligen ahí quién va a ser el teacher yo creo que sí lo voy a ser por lo menos por lo menos en el trabajo lo que estamos queremos que usted sea ah excelente ¿cuántos son del trabajo para? cinco ay Jesús sí son bastantes somos más somos seis somos seis está Patti Walter Andrés Andrés vos y yo cinco ah sí somos cinco ay los activan la cámara ¿cómo? ah ok excelente tengo que ir a chequear a otros muchachos bye bye finalizamos buena nota o mala nota nueve yo nueve pero nos equivocamos en la trena porque fue un horror de traducción de nosotros de traducción del traductor don Carlos de parte de mí de parte de mí ok pero nueve buena nota o sea eso significa que son como veinte preguntas muy bien yo me confundí en la tres lo traduje es cuál es tu cantante favorito y entonces tu canción favorita pensé que decía pero me equivoqué en traducir y es quién es tu cantante favorito ahí porque me equivoqué así es bueno eso fue en el rock ok excelente bueno tendré voy a irme donde los otros chicos ok 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 did you finish yes teacher excelente nota ocho teacher ocho ok excelente tenemos 10 muy bien muy buenas notas ok entonces regresamos a la a la main miren ok ok alright so we finished the exercise ok that we had alright now let's use the manual ok so open your manual because we're going to use it vamos a utilizar el manual ok teacher una consulta nosotros finalizamos todo el trabajo pero aquí se enviado pero no sé si lo han recibido enviado tiene que aparecer una nota sí pero no me aparece la nota solamente me aparecen dos errores dele hasta abajo mister si ya le dije hasta abajo y nada la nota me va a aparecer arriba Yuri en la en la parte superior a su izquierda ahí le va a aparecer la nota cuando usted le da done o hecho ahí le va a aparecer arriba la nota le di done y no el cargador no no ok pero si tiene una mala significa que tuvo una buena nota no lo importante es que haya lo escribido practicado sí ahorita le di done pero no me aparece ninguna nota pero me dice le tiene que aparecer check your answers sí este vea las imágenes ahí de lo que hemos enviado al al grupo de en el whatsapp y ver usted a dónde aparecen las notas aparece arriba en la izquierda aparece un mensajito y la nota aparece upstanding ten o diez ahí le va a aparecer cuando pone done ok está bien ok bien bien démosle por ok no lo atroce ok bueno vamos a la página eh 30 30 ok page 30 ok en page 30 we're going to eh practice a little bit more about wh questions ok we have information question for example what do I do where do you work when do we go to meetings how do you how do they plan the marketing what time do you take breakfast ok tenemos las preguntas con las diferentes wh questions también tenemos respuestas por ejemplo I supervise their production work phase I work in the accounting department we go to meeting two times a week they investigate the customer's need I take breakfast at a.m. alright que vamos a hacer en el ejercicio 5 ok vamos a crear preguntas basadas en la respuesta ya tenemos bastantes ejercicios como este entonces eso no más donde tiene que crear la pregunta ok la pregunta basada en la respuesta la número 1 ok dice I have to write a report about the production every five tengo que escribir un report acerca de la producción todos los todos los viernes la número 2 la respuesta es I work in the blue built-in trabajo en el edificio azul entonces que pregunta o respondo o podemos crear en la número 1 si tenemos I have to write a report about the production every day ¿estamos en la página número? si 30 30 30 30 30 30 entonces ¿qué tipo de pregunta podemos hacer si la respuesta es tenemos que escribir reportes acerca de la producción cada cada miércoles yo la quise decir fue what she does every every Friday ok excelente what what she does every Friday every Friday excelente entonces la pregunta puede ser ¿qué hace ella todos los viernes? piche pero vaya ahí puso usted what does she ah what does entonces lo puse mayor sería what does she do every Friday porque yo lo puse what she does every Friday si recordemos que usted lo que quiere preguntar es ¿qué es lo que hace ella todos los viernes? entonces ¿cómo decimos qué o cuál? es what ¿verdad? después colocamos dependiendo del sujeto en este caso es g entonces vamos utilizamos das después el sujeto después el verbo y después el complemento ok 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 en la número 2 dice trabajo en el edificio azul ¿qué tipo de pregunta podemos crear? where do you work? where do you work? excelente where where do you work where do you work ¿a dónde trabajas? where do you work? I work in the blue building excelente vamos con la número 3 dice respuesta maria and I start working at 10 p.m. maria y otra empezamos a trabajar a las 10 de la noche what 10 p.m. what is the schedule of maria what is the schedule ok muy bien pero podemos utilizar una más fácil considero when do when do you when do they they excelente vuelven a formular sería when do they excelente when do they work ok muy bien when do they work cuando trabajan comenzamos a trabajar a las 10 de la noche what what is their schedule cuál es su jornada ok o calendario when recordemos que es cuando cuando trabajan ok la número cuatro es we design another create the product nosotros diseñamos y otros crean el producto qué tipo de pregunta podemos crear what is your occupation what is your occupation muy bien what is your occupation otra otra opción tenemos esa what do you do in your work what do you do in your work excelente what do you do in your job que haces en tu trabajo pero si el sujeto hagamos una pregunta utilizando el sujeto we ¿cómo podría hacer ok ¿cómo sería si utilizáramos el sujeto we en el número 4 what do we do what do we do excelente what what we do what do we do que hacemos we design and other created product ok en la número 5 la respuesta dice they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows tenemos una reunión porque debemos de hablar de los ingresos ok como sería la la pregunta why why do they meeting excellent why why do they utilizar have ok they they have they have a meeting why do they have a meeting why do they have a meeting they 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 are they 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 Ok. Seguimos. Siempre en el manual. Ok. Tenemos ahora la práctica del diálogo. Ok. Tenemos esta práctica del diálogo donde utilizamos diferentes WH questions para que ustedes la vayan viendo en contexto. Ok. Por ejemplo, vamos a leer la conversación y dice, What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some help. I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it? Okay. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does she finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Una vez más. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does she finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ok. ¿Alguna pregunta con el significado de alguna palabra? No. Someone. Someone. Con gusto ahorita. Someone. Someone. Es. Alguien indefinido. En este caso es alguien. Necesito a alguien. Y cierto. Dice Alberto. El segundo Alberto. Should it what is it? A dude. ¿Perdón? El segundo nombre. Dice Alberto. Shuri. No sé qué significa eso. Seguro. Ah. Esta. Sure. ¿Perdón? Sí. Seguro. Ah. Le está preguntando. Le está pidiendo un favor. Y él le dice. Claro. Seguro. Sure. Por supuesto. Sí. It's about. ¿Qué se compone la pregunta? ¿Perdón? ¿En qué párrafo? Perdón. It's about. En la misma de Sure. What's it about? Ah. ¿De qué se trata? What is it about? ¿De qué se trata? ¿De qué va? What is it about? ¿De qué se trata? What is it about? What is it about? Okay. Puede ir repitiendo. Si gusta, activa su micrófono. Si no, lo puede hacer así. Okay. Comenzamos. Okay. What do you have to do on Thursday? 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 What do you do on Thursday? I just check the production for the new product. y escribir un report sobre el producto y escribir un report sobre el producto. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me. Because I need someone to help me move some boxes because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Sure. What is it about? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure what time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? Ok. Muy bien. Vamos a practicar la conversación. Ok. Esta va a ser en parejas, así que por favor activan sus cámaras y participan con sus compañeros, por favor. Ok. Aquí vamos. Gracias. 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 Bye. Thursday or when doesn't he hate free time time what are you Kevin? ahora va a vos con don chef no, Kevin quédate con Kevin why do you have to don't twist 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 Tuesday 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 I house jet to production for the net product and write report I quit why because is need summer to hit miss more so and a mother come to because I need someone to help me move some boxes can can you do can do you hello teacher hello yeah Ya se va a ir a dormir, ¿sí? Sí, acá sí. ¿Ya se durmió? Ya faltan como 15 minutos. ¿Cuánto? Ya está dando lo último. Que toman las listas y que cierren los ojos, gracias. Está bien. ¿Ya practicaron? Sí, ya. Ok. ¿Qué está llegando? ¿Dónde está llegando? ¿The finish? ¿Dí end ridiculously? ¿Diqué finish? ¿Dónde está llegando? ¿Le finish to work on Thursday? ¿De qué finish to work on Thursday? O ¿de qué finish to work on Thursday? ¿De qué finish? ¿Que finish to work on Thursday? ¿De qué finish to work on Thursday? He have free time. Free time. Free time. Free time. Ok. Thursday. Esa palabra me cuesta pronunciarla. Thursday. 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 Ajá. Thursday. 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 ¿Cómo se llama? En los teléfonos. ¿Cómo se pronuncian también? Sí, en el traductor. Ajá. Hay pronuncias también. Ajá. Because. Ajá. I know so well. Entonces, ¿cómo hacemos otra vez? Yo soy Kevin. Ah, vaya. ¿Qué tienes que hacer en el día de la mañana? I just check the production for the new product and, and, and write a report about why. Because I need someone to help me move some boxes. Can do you me a favor? Sure. What do you have to do on Thursday? Ok. Y ahí mi hijo pregunta, ¿por qué? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? What does Mr. Reese have to do that day? What time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? ¿Está bien larga? ¿Hay que repetirlo otra vez? Sí, hay que repetirlo otra vez. Hay que aprovechar ahorita. Entonces comienzo yo. ¿A usted siente que le cuesta más Alberto, verdad? Porque habla más. ¿Hola, teacher? Hello, finish. Sí, finish, teacher. ¿Ya finalizaron? Yes, teacher. Very good. Repeat, repeat, repeat. Ok. Hay solamente una. Me confunde así pronunciar cuando dice Albert. I am not so sure. No sé si estoy bien. I am not so sure. Short. Short. I am not so sure. Sí, porque siento que me traba un poquito la lengua. Con la práctica se va agarrando ahí fluidez. Sí, correcto. Claro que sí. Fisher, un comentario. ¿Me escuchó o no? Sí, le escucho, creo. Dígame, dígame. Hoy me mandó un correo Fabiola. Que tenemos que realizar de nuevamente todos los mismos trámites para el segundo módulo. Pero yo le escribí a ella al WhatsApp. Yo tengo una salida, creo, de la primera o segunda semana de marzo. Y voy a estar casi 15 días o 20 días por el país. Y cuando estoy por el país, es mentira de que yo voy a poder estar estudiando. Son actividades que no hay horario, como el deporte. Entonces, le informo de que el segundo módulo, pues, no lo voy a recibir. Entonces, me dijo, usted puede regresar. Nos ponemos de acuerdo. Y luego se incorpora al segundo módulo en el tiempo correspondiente. Sí, lo que sucede es que como, creo que vamos a finalizar y de ahí creo, no soy muy seguro, que vamos a esperar alrededor de dos o una semana. Si está el grupo armado y después, si usted no está, pues, sin modo, va a ser la inicia a la clase, al grupo. Y tendría que, cuando usted regrese, tendría que esperar o incorporarse a otros módulos. No, no, claro que sí. Y excelente. Y yo, pues, yo te agradezco bastante porque realmente tener una teoría, perdón, tener una metodología muy didáctica y pedagógica para enseñar. Yo le dije, nuestro teacher enseña el inglés como el niño. El niño de cinco años, tú lo metes en la piscina, pero no lo solté, agarrarlo. Y poquito a poquito lo va a ir soltando hasta que él tome confianza y pueda dominar para poder flotar o nadar en la piscina. Sí. Entonces, contigo, pues, ha sido muy excelente, te digo, tu metodología de enseñanza. Muchas gracias, Mr. Yuri. Me alegra escuchar ese tipo de comentarios. Y gracias. Sí, porque fíjate que yo he ido a dos academias y de patada en pecho, el primer día, solamente te hablan inglés y lo hablan tan rápido que no se entiende nada. No, 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 no. Y aquí, lamentablemente, he aprendido muchas cosas, te digo, que lo continuaré poniendo en práctica. Y él tiene el teacher, ha tenido paciencia con nosotros. Esa es vocación. Sí, tenemos que recordar que cuando uno está aprendiendo, comete errores y tenemos que estar ahí, recordando, recordando, para que después ya, es como el niño, ¿verdad? Le dice, le puede decir, el pelote o el pelota. Entonces, el determinante está malo, ¿verdad? Entonces, usted le dice, no, la pelota. Tal vez le vuelva a decir, y después inconscientemente ya dice, la pelota. Entonces, sí es, en inglés. Hay que estar recordándoles cada rato, cuando agregamos ese, cuando agregamos ese, cuando utilizamos do, cuando utilizamos das, y así. Hasta que después, ya solitos, ya van caminando, como dice Mr. Jue. Excelente, appreciate it, thank you. Ok, bueno, vamos a regresar a la main room para leer y practicar nuestra conversación. Ok. Ok, here we are again. Alright, so, I hope you practice with your classmates. Alright, ahí estaba escuchando varios compañeros practicando, excelente. Ok, la única forma de mejorar nuestra pronunciación es a través de la práctica. Ok. Así que vamos a escuchar a alguno de ellos, leer su diálogo. Vamos a comenzar con Mr. Carlos en Miss Margarita. Yo tengo la cámara apagada porque, este, estoy usando el WhatsApp para ver la imagen de la. Ok. De la. Ok. Eh, no sé si Carlos quiere ser Kevin o cómo hacemos. Sí, también puede ser Kevin. Ok. Adela. Ok, what do you have to do on Thursday? I just checked the product for the new product and write a report about. Why? Because I need, I need someone to help me move in some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have every time? Excelente, good job. Eso sería todo, ¿verdad? Sí, excelente, muy bien. Vamos con Mr. Carlos Gamero en Miss Marisol Mancilla. Vaya. Qué casualidad. Es usted Kevin o Alberto. Vaya, Kevin. Vaya. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about why? Because I need someone to help, to help me move out some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. About. Okay. Excelente, muy bien. Okay, eso lo vamos a repetir. Esa palabrita, que al final hay una T. Entonces, about. 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 Okay, favor. 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 Okay, excelente. Repita, repita donde dice boxes. 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 Boxes, son cajas. Okay, excelente. Vamos con el grupo de Mr. Walter en Mr. Judy. Okay. Mr. Judy le envié la presentación al grupo de Whatsapp. La que me solicitó. Thank you. Okay, thank you. Very good. Okay. Hey Kevin, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write report about it. Why? Because I need someone to help me moving some boxers. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do? What do you have to do? What do you have to do? I am not so sure. What do you have to do? He finished the work on two days. Alguien that he has free time. Okay. 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 En esa palabra, la W es muda. En este caso no se pronuncia la W. Únicamente vamos directo a la R. Right. Right. Okay. Es un homophone. Palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Como cuando se dice derecho o derecha. Right. Right. Okay. Vamos a también someone. 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 Algo. Sin la E. Someone. 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 Okay. Excelente. Okay. Vamos con. Let's see. Okay. Miss. Joana. Jose. En Jacqueline. Si le salió un espíritu chocarrero atrás es porque nosotros lo invocamos. No sé quién va a darle. ¿Qué dice? Si le salió un espíritu chocarrero atrás es porque nosotros lo invocamos. Chocarrero. Okay. Mal espíritu. Okay. Just like I am kidding. Okay. 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 What do you hate to do on Thursday? I host the production for the net product and write a report about it quick. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sura. Works is a word. Well, doesn't Mr. Reed hate to do that day? I know Sura. What time doesn't he finish the work on Thursday? Or when doesn't he have it free time? Uy, allá está atrás el espíritu. Five words. Good job. Okay. Muy bien. Okay. Tenemos algún voluntario que quiera leer. Un voluntario. Yo. Okay. Adelante. ¿Con quién? ¿Quién quiere ayudar a Miss Raquel? Démosle. Okay. Oh, guerra de trance. Kevin o Alberto, Andrés. Andrés. Ah, sí. Vaya. Kevin. Dale. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Rees have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excelente. Okay. Muy bien. All right. Vamos a leer por última vez el diálogo. Y lo puede ser sin activar el micrófono o como usted guste. Entonces tenemos, What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Rees have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Yo tengo una duda. Adelante, Miss. En el I'm not se omite el so, solo I'm not sure. I'm not so sure. Okay. I'm not so sure. Okay. No estoy tan seguro. I'm not so sure. So sure. Okay. Bueno. Entonces se omite. No, no. Como no está tan seguro. Oops. Oops. Excelente. Broma, teacher. No, no, no. Okay. Sáquelo, por favor. Tenemos, recordarles, ¿verdad? Que tienen que realizar las actividades diarias porque yo las voy, cuando ustedes ya las realizan, yo las voy ingresando también. Bien, entonces, hasta el momento, ahí, tendrían que ir ya en la tarea número 12. Okay, tarea número 12. Okay. No, es la 11, teacher. Bueno, hasta ayer era las 11, ya como finalizamos las 12, ya pueden ir. Me dan un mensaje que decían que, bueno, que chequee usted que fuéramos ya hechos a la 10, digo, no dijeron la 11 ni la 12. No sé si estoy mal. Es que la 12 es la de ahora. Sí, como se supone que después de cada clase hay que hacer la tarea, entonces deberíamos de ir ya ahora a tener hechos hasta la 11. Okay, pero si la hechos hasta la 10, está bien. Okay, por ejemplo, ya tengo las notas de la unidad 1 y unidad 2 de Mr. Andrés. Ya tengo el examen, el midterm, excelente. También Mr. Carlos Chávez, las dos tareas y el midterm. Mr. Carlos Mauricio Gamero, las dos tareas, el midterm. Flor y Luz Portillo, ya tenemos las dos tareas. Sin embargo, hace falta el midterm. El examen de, tenemos Gilma Evelyn con las dos tareas. Únicamente hace falta el midterm. Gracia, tenemos las dos actividades de la 1 y 2. Unidad 1 y unidad 2. Hace falta el midterm. Miss Irene Margarita, ya realizó las dos actividades de la 1 y 1. Unidad 2, únicamente creo que va en la, a la mitad del midterm. Jacqueline, dos actividades, midterm. Johanna, dos actividades, ya avanzando en la tercera, excelente. Y el midterm. José Antonio, dos actividades, avanzando ya en el midterm, excelente. Miss Karen Azucena, ella sí hace falta las tareas de la unidad 2. Lidia Cristina, ya completó todas las actividades. Raquel Estefani, sus dos actividades, el midterm. Rubidia, excelente. Hace falta el midterm. Saúl, excelente. Las dos actividades, las tareas de la unidad 1 y tareas de la unidad 2. Únicamente hace falta el midterm. Miss Estefani González, igualmente. Dos actividades. Y hace falta el, bueno, ya avanzando en el midterm. Y también en la tarea de la unidad 3, excelente. Verónica, ya Verónica Arely. Entonces, ya avanzando en la unidad 3, excelente. Ya realizó el midterm. Mr. Walter, también. Las dos actividades, unidad 1 y unidad 2. Ya realizó el midterm. Miss Wendy Karina, ya realizó todas las actividades, excelente. Y Miss Estefani Salazar, que está pendiente en finalizar la unidad 1, 2 y el midterm. Mr. Judy, va muy bien. Tareas de la unidad 1, unidad 2 y el midterm. Ok, para que se pongan ahí el día, lo que hace falta. Así que vamos a tomar la asistencia de este bid. Una pregunta. Cuando dice el midterm, ¿a qué se refiere? Es un examen que se hace al finalizar la unidad 1 y unidad 2. Y el examen final será cuando termine la unidad 3 y 4. Ya, no lo he logrado identificar en la plataforma. Pero voy a revisar. Ok, ok. Vamos con Mr. Andrés Joel. Ahí estoy. Carlos Mauricio. Sí. Flor y Luz. Ilma Evelyn Mendoza Caprile. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Presente. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Presente. Johanna Saray. Presente. José Antonio Pineda. Presente. Karen Azucena Portillo. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Rafael Estefany Trejo. Presente. Rubidia Marisol. Presente. Saúl Osmín. Estefany González. Presente. Verónica Arely Ayala Ramírez. Dios permiso. Walter Alexander. Presente. Yuri Antonio. Por alegría Margarita. Carlos José Chávez. Presente. Gracia María. Presente. Wendy Karina. Ok. Ya no les quito más tiempo. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos en la siguiente clase. I'm a good one. Take care. God bless you. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Gracias. 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 Gracias.